¡Adiós! 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 Pública Sata, Ucanacau, Inogañaja, Huacixcaraki, Acajajeragasa, Perú, Marcaza, Naira Cataro, Irtañataki, Yanabta, Zipjañapatakieja. Mi Maraja, Venezuela, Jajeragaro, Encuesta Nacional, Histaui Utanaj, Venezuela, Jajeragaja, Perú, Marcachirinagata, Zipansa, Walgalinagao, Hucampi, Huacistatapgeo, Yatatatapjaraqueo, Huparakaja, Malijusua, Kunanaclur, Zipjañatakeisa, Yanabta, Zipjaragispaaj. Pedro Montoya, Asociación Nuevos Paradigmas, Ejteristi, Akiriraga, Chegaparu, Maizteñatakeja, Perú, Marcazanja, Jajaripuriza, Venezuela, Jajeragaja, Uta, Zipja, Uka, Histanya, Yatatataya, Huacizizacin, Huacaraki. Fernando Tabara, Yatatiristi, Ministerio de Trabajo, Uka, Togeroja, Kunhaiman, Amuyuום, Inakwa, Venezuela, Jajeragaja, Perú, Marcazanja, Jajeragaja, Logaraguitaina. Uka perusa, Makolkechaña utanja, Jaugenipuriza, Ancaja, Surakata, Jajeragaja, 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 Jajeragtheyo, Zasinuasej, Cujamati, Jichurraganja, Zapapatakatja, Batungani, Ancaja, Surakata, Jajeragaruakiwa, Jajeragaja, Jajeragaja. Gracias. 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 Educación fisica y atichiri han guauanakapatak útichatapat, ukat pisait azepkaanak. Educación fisica ukataki huagizeo, juparakaoquil yateprer, enoko apreo transferensi ukanak útán yapatakeg, ukamat y atichirakar hausea ya tak huagiza tan yapatakeg, hitzak utiriz barau juparakaaru jaisatakareg. Jupanakak zapxaraki na matematikaz kursot, ukamaraki y atichiriz jani utz giti zaza. Pa, pakzinakan yatageru guauanakapat. Gracias por ver el video. 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 Sí, nosotros hemos sido muy afectados por este fenómeno YACU, ya que ha afectado viviendas, ha afectado terrenos de cultivo, ha afectado puentes, ha afectado caminos. Y ante ello hemos decidido implementar el proyecto que es Trabaja Buenavista. ¿En qué consiste este proyecto? ¿A quién va dirigido? Va dirigido netamente al género femenino para en una parte darles una oportunidad de trabajo a quienes han sido afectados en este fenómeno y otra es de también empoderar al género femenino, muchas veces marginado. ¿A cuántas mujeres va a beneficiar este proyecto? Un aproximado de 100 mujeres que va a ser un trabajo rotativo durante todo el año. Y díganos, ¿en qué sectores van a trabajar? ¿Qué tipo de trabajo van a hacer ellos? Sí, ellos están haciendo un trabajo de restablecer los servicios que han sido dañados. Así como los podemos observar en este momento, están haciendo un pequeño reforzamiento acá en la zona, en un área de cultivo que ha sido afectado por este fenómeno. Entonces, con esta buena noticia de trabajo para las mujeres, pasamos con ustedes a estudios. Adelante compañeros. ¡Gracias! 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 bono Recupérate ya, muy conocido como bono sequía, es para mitigar estos espacios el año pasado para mitigar la ampliación que no hubo lluvia y bueno, ahora sí ya tenemos al entrevistado Franklin Suárez, bienvenido al programa de Lenguas Originarias señor Suárez Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirnos a la población agraria peruana Sí, precisamente este bono es para los agricultores y para los ganaderos de las alpacas, ¿no? Tenemos que preguntarnos ¿por qué no se está cobrando? porque esto se amplió hasta el 25 de abril, ¿qué está pasando? No, a ver, el bono Recupérate ya en el marco del decreto de urgencia 025 de 2022 comprende a 205 mil beneficiarios entre agricultores y criadores de alpaca a nivel nacional estos 205 mil productores comprenden a 408 distritos de 16 departamentos que fueron los distritos más afectados por la sequía severa que se presentó entre agosto y diciembre de 2022 entonces el bono ya ha avanzado del pago la pagaduría a través del Banco de la Nación ya ha avanzado en un 97.6% es decir a la fecha de los 205 mil productores beneficiarios faltan cobrar 6 mil 420 productores entonces estamos gracias a la comunicación con ustedes con la coordinación con los gobiernos regionales con las municipalidades distritales organizaciones de productores comunicando tratando de comunicarnos con los productores que aún no hacen efectivo su bono Recupérate ya precisamente también queremos saber en ese marco porque tienen que estar en el padrón de productores agrarios como es la comunicación con ellos El padrón de productor agrario es una herramienta del Milagri para tener la información estadística nacional para saber cuántos agricultores somos cuántos ganadores productores ganaderos criadores de alpacas en fin incluso hasta la idea forestal es un padrón nacional de toda la actividad agraria de manera complementaria de allí se extrae la relación de beneficiarios por ejemplo para el caso de Recupérate ya que es un bono para los productores afectados por la sequía con información del CENAMI se han determinado los distritos afectados incluso a los distritos afectados se cruza con la información del padrón de productor agrario entonces de allí se ha extraído la relación de beneficiarios a este bono Recupérate ya así es en ese marco que usted señalaba es el 97% que ya estaba avanzado ya está en avance ya está en camino es un 3% que faltaría como están realizando el trabajo con las municipalidades distritales y o regionales justamente por eso me apoyaba en el padrón y usted también en el padrón de productor agrario en el PPA a través de este padrón se tiene toda la información de los productores incluso correos electrónicos números telefónicos entonces estamos y además se tiene desplegado a nivel nacional un grupo de trabajo tratando de comunicarse con estos productores obviamente apoyándonos en las agencias agrarias en las municipalidades distritales donde les hemos hecho llegar la relación de personas que aún no cobran y así puedan identificarlos invitarlos a cobrar indicando que la fecha máxima es el martes 25 de abril cinco días tenemos cinco días en ese marco también hacerles recuerdo que se tienen que acercar con su DNI a las agencias del Banco de la Nación y Agrobanco y que otros canales oficiales para que puedan realizar consulta los beneficiarios no solo adicionalmente se tiene un número gratuito un número telefónico gratuito que es el 0800 74 006 repito 0800 74 006 para que los productores que aún no se han enterado que son beneficiarios puedan hacer las consultas y acceder a la información de manera adicional hay una página web que se llama recuperateya.midagri.gov.pe a través del cual también se puede identificar a los beneficiarios con tal de que se enteren y puedan acceder a esto adicionalmente como les decía se están publicando con el apoyo de las municipalidades digitales y agencias agrarias juntas de usuarios la relación de productores que aún beneficiarios que aún no hacen efectivos o no para invitarlos y poder tener una cobertura del 100% así es la idea es tener la cobertura al 100% nos puedes hacer recordar el código para que los beneficiarios que aún no han cobrado puedan ir al Banco de la Nación y solicitar mucho más rápido si se acercan a la ventanilla y preguntan por el código 115 hay dos bonos ojo hay dos bonos recupérate ya el 115 y el fertiabono que es el 106 y en la ventanilla del Banco de la Nación van a agilizar la atención y priorizar la atención de los productores beneficiarios muchas gracias señor Suárez gracias por concedernos la entrevista hasta otra oportunidad muchas gracias buenas tardes gracias gracias a la invitación gracias a la invitación especialista de la Dirección Regional de Desarrollo Agrícola y Agroecología Midagri y la invitación de la mesa de la mesa Banco de la Nación. Colegas, la región Loreto viene atravesando por un problema en la vacunación regular, sobre todo en pueblos indígenas, y es que en las comunidades hay ciertas personas propias de los pueblos originarios que se niegan a recibir la vacuna por factores interculturales. Para comentarnos más de ello y saber lo que se está haciendo desde el gobierno regional de Loreto, tenemos la presencia del doctor Erwin Floret, quien es gerente de la Gerencia de Pueblos Indígenas. Doctor, cuéntenos para TV Perú, ¿qué acciones están realizando para poder cerrar esta brecha? Estamos en el proceso de afianzar nuestra articulación entre todos los sectores, primero el gobierno regional y luego con los otros niveles de gobierno que están trabajando con los pueblos originarios de la Nación de Loreto. Se comprenderá que hay una diferencia estadística bastante evidente entre los alcances de la vacunación, del calendario de vacunación, de las poblaciones que están en zonas urbanas, hiperurbanas, con las que están en zonas rurales, y donde se afianza, se ve esto afianzado por el grado de etnicidad de la población, la distancia, la pobreza económica en el que se encuentra, y nos resulta que es sumamente dificultoso, hay que hacer doble esfuerzo. Doctor, usted también ha sido gerente de la red de salud de la DEM del Marañón, que es la provincia más multicultural de Loreto. Coméntenos, ¿qué tipo de barreras enfrenta el sector salud en esta parte de la región? Primero, la de recursos económicos, la de recursos humanos, para poder llegar a estas poblaciones, entonces eso es sumamente dificultoso. Lo que le manifestaba, usted va, sabe que hay un niño que ha nacido que necesita ser vacunado por hepatitis B dentro de las 12 horas posterior al nacimiento, y que no ha sido un parto domiciliario por motivos étnicos u otros, no ha llegado al centro de salud, no lo hemos podido captar para el parto institucional, y tenemos que ir a vacunarlo, y a veces vamos a vacunarnos y no lo ubicamos. ¿Cuál es la meta de vacunación en este caso para llegar a estos sectores en los próximos meses? Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que es el 94, 96% que está alcanzando normalmente. Muy bien, muchas gracias, ha sido el doctor Erwin Floret, gerente de la Gerencia de Pueblos Indígenas del Gobierno Regional de Loreto, comentándonos sobre estos problemas que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación en las provincias, sobre todo con mayor presencia multicultural de la región Loreto. Desde Iquitos, esta ha sido la información, adelante estudios. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación en las provincias de la región Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación en las provincias de la región Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación en las provincias de la región Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación en las provincias de la región Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación en las provincias de la región Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación en las provincias de la región Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación en las provincias de la región Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación en las provincias de la región Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación en las provincias de la región Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación en las provincias de la región Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación en las provincias de la región Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación en las provincias de la región Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación en las provincias de la región Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación en las provincias de la región Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación Loreto. Llegar a los estándares estadísticos que tienen las zonas urbanas, que se están presentando para cerrar las brechas de vacunación Loreto. Sí, señor Bustio, esta danza hace referencia al comercio que antes nuestros antepasados realizaban desde el país hermano Argentina, desde el poblado Tucumán hacia la parte sur del Perú, que en estos casos llegaba al distrito de Uvinas. Este comercio era de los viajeros arrieros tucumanes, que necesariamente lo hacían por el tema de intercambio y venta de sus productos. Bueno, entonces, Brisaida, esta danza esperemos que junto a la población y sus autoridades puedan seguir trabajando para que sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Con esta información volvemos a estudios. ¡Gracias!